Don Antonio Bruel, buenos días. Hola, buenos días. Don Antonio Bruel, descoordinador de Cruz Roja. Es noticia porque Antena 3 y Cruz Roja se unen para ayudar a las familias a conservar su hogar, a prevenir una situación. En fin, que les voy a contar de la situación de los desahucios. Con este lema, con tu ayuda, prevenimos los desahucios. ¿Cómo se va a poner en marcha todo esto, Don Antonio? Bien, pues nosotros desde hace ya un año aproximadamente lanzamos un llamamiento para poder apoyar a las personas que se encuentran de alguna forma afectadas por la crisis económica. Evidentemente, uno de los argumentos principales de la campaña es ayudar a las personas para que puedan mantenerse en su hogar. Evidentemente, la Cruz Roja no tiene la capacidad para evitar directamente los desahucios, pero sí que intentamos en esta campaña con Antena 3 conseguir apoyo para que las personas puedan de alguna forma verse apoyadas en aspectos como pueden ser los alimentos, cosas de primera necesidad para los niños, para refuerzo escolar, para un conjunto de cosas que les liberen de gastos y puedan seguir pagando sus hipotecas o sus alquileres. Es decir, estaríamos en una campaña más centrada en la prevención. Exacto, porque nosotros evidentemente, por desgracia, no tenemos la capacidad de poder evitar una cuestión que significa tantísimo dinero y tantas personas. ¿Durante toda esta semana se van a recibir donativos a través de teléfono o mediante un mensaje de SMS? Pues tenemos las dos opciones. Es decir, las dos opciones. Gracias por ver el video